de la ciudad de México. Y bordes rojo, Calimba, de la Escuela Social Music Club, señores. Así que son ya, populistas, ya con papel, a nivel profesional. Así que está Calimba, pero sus padres, señores, esta es la primera vez que se toman estos populistas. Así que está Calimba, por el caso, señores. Así que está Calimba, por el caso, señores. Así que está Calimba, por el caso, señores. Así que está el bravo, por el caso, señores. Después viene la pelea entre las dos señoritas. Las señoritas de Suiza contra las agrobarillas, señores. Haces que pendientes. Lo que se puede ser sabrán, señores, porque está calimba. ¡No, señores! ¡No, no, no, señores! Ahí está, se salga de la zona de confort. Por supuesto, por supuesto, tremendo escuadre que tenemos. ¿Cuál es el que? Ahí está, señores. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.